Música Ordenan evacuación del edificio de Bancolombia en Río Negro. Las instalaciones que fueron calculadas por el ingeniero Jorge Aristizábal, el mismo de Space, no cumplen con las normas de sismo resistencia. Ante un mínimo evento sísmico la estructura podría colapsar. En los últimos cuatro años, 1.500 personas han sido víctimas de desaparición forzada. En una marcha sus familiares pidieron conocer la verdad. Accidente de tránsito dejó dos personas muertas y una herida en el municipio de Angelópolis. En un momento, les contamos qué pasó. En un allanamiento realizado por las autoridades en el barrio Buenos Aires, la policía se incautó de 88.500 dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en la ciudad. Los detalles se los contamos en minutos. Antioquia tendrá el primer centro mineral ambiental especializado en oro del país. Estará ubicado en el municipio del Bagri. Avanza la construcción de 10 pueblos indígenas en Antioquia. Las obras incluyen centros educativos, unidades deportivas y casas culturales. Más de 1.200 personas de ocho resguardos se verán beneficiadas. Y en deportes, Colombia se coronó campeón del Tour de la Avenida en Francia. Miguel Ángel López, el boyacense, levantó sus brazos. En Medellín se vive la fiesta del Enduro Cross. Tele Antioquia, mi canal, estará transmitiendo hoy a las 3 de la tarde todas las emociones. Esposa del compositor Álvaro Velázquez, inspiró las canciones que ponen a bailar a los colombianos. Medellín quiere posicionarse como la capital mundial de las aves. Por su posición en los Andes, la ciudad tiene la mayor diversidad de especies en el planeta.